Poderte ver Allá en las noches Lexosy es exagerado Tiene 120.000 de vida Vale Buenas personal Soy Lexosy y bienvenidos Al episodio Número 31 Que te falle humor 1 Ya sabía Oye que Ayer dejaron En mi vídeo todo el ambiente de comentarios Así de haciendo rimas con números y temas Picantones, muy bien, así me gusta Y ahí iremos diciendo cosas En los episodios de Jesús Serón, vale En la descripción de este vídeo tenéis link a Instant Gaming, página totalmente fiable Donde yo compro mis juegos y a que los compras A una empresa y no a particulares Con descuentos de hasta el 70% Si queréis apoyar al canal y os vais a Comprar un juego, usar el link de la descripción Por favor, muchas gracias, disfrutar del vídeo Pues nada, estamos aquí con Rui y con Jesús Serón Jesús Serón ahora mismo está entrando al servidor Porque ha estado enfermo esta noche, ha tenido que dormir 12 horas, lo digo en serio, o sea, no me estoy He dormido 12 horas, creo que llevaba Muchísimo tiempo sin dormir Mientras Jesús Serón está Durmiendo, Rui y yo hemos estado preparando Cosas, vale, mira, se va haciendo el árbol Y esto se ha de hacer No, a ver, es la verdad, aquí Hemos estado, ostras, yo no calculaba Yo nunca hago nada para el César O sea, te has dado cuenta de cómo me pintan Todos tus vídeos, como Jesús Serón nunca hace nada Mira, voy a plantar un árbol Sagrado, Jesús Madre mía, eso lo tengo que ver yo Rui, ¿dónde quieres que lo ponga? ¿Aquí arriba? Bueno... ¿Dónde estás? ¿Dónde? Aquí, arriba, mira ¿Ves? Arriba de la casa Ah, vale, sí, sí Mmm... Venga, va Estaría más bonito cerca de ayer Bueno... Mira, mira, qué bonito Madre mía, ¿no? A ver... Y esto, teóricamente, nos ha de dar Recursos infinitos A ver, a ver, a ver Una cosa El árbol ese me parece Precioso Épico ¿A que sí? Algunos dirán que apoteósico Madre mía Yo tengo un árbol... Es bien bonito Yo sé cómo funciona este árbol Hay que cantarle A ver, ¿qué dices, Rui? Pues cántale algo, por favor Voy a cantar algo, ¿eh? Pero hay que estar en silencio Que si no me da la risa, ¿eh? Si yo estoy riendo yo solo A ver, quedé pa' allá Tengo yo la voz pa' cantar hoy A ver Será... Será... Que el árbol me vendrás Que por matar a tres Un hombre colgo en él Se te ocurren cosas raras Pero extraño No ha de ser Poderte ver Ahí al anochecer Será... Será... Que el árbol me vendrás Vamos, tonto, tonto ¿Y eso no es en la película de miedo? A su amor le deja morir Un re cosas raras Mas sería algo muy normal Poderte ver Ahí al anochecer Y ya está Voy a cantar más ¡Bravo! ¡Madre mía! ¿Qué película es? Amigo, la gente que lo sepa Que serán frikis como yo Arriba ahora tenéis una encuesta Con diferentes películas Para ver si sabéis de cuál es Votar Y voy a saludar de paso A Tavo HD Chapita Y Gargolanito ¿Vale? Si no os he saludado No pasa nada Tranquilos que ya iré saludando Cada día tres personas diferentes El caracol Sí que genera las sustancias Pero súper poco a poco ¿Vale? Como habéis visto Está desde ayer aquí Y fijaros lo que ha generado ¿Vale? O sea, sí que tenía razón Que las genera Pero súper poco a poco Aquí Se están aún creando Estas bolas Que yo pensaba Que iría más rápido Aquí ya se acaba de hacer Ahora veis que es por la mañana Como antes Pero es por la mañana Teniendo en cuenta Que ha pasado un día entero O sea, imaginaros Estoy flipando, Rui ¿Por qué? Porque el árbol se ha bugueado ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que tienes dos árboles Ahora tengo otro árbol aquí Madre mía Pues yo ya le voy a cantar Más canciones, eh Mira, vamos a Mira, voy a poner aquí Esto Y por mirar Voy a coger ahora Un poquito más Que vamos a necesitar más Porque es que Tengo ya todo pensado Como veis Tenemos las manos Medio transparentes Rui también las tiene Medio transparentes Y Jesús sienta también Es por la armadura esta ¿Vale? La dorada Que no está bien hecho Lo de las manos Entonces quiero hacer La armadura macheta Así que Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Oye, cuidado con el uno, dos, tres Que después me da la idea Para editar una cosa muy rara Exacto Espera que la he liado Sin querer hecho un casco de más Y nos falta una espada Tenía las cosas justas Pues hay alguien que irá Sin espada De momento Yo Bueno, de momento Cógelo tú Porque Jesús no sabemos Ni si podrá acabar entrando Que sí Que ya voy por 10 de 13 A ver Dejarme ver Yo la voy a coger A gente ¿Por qué la coges tú? Y no sé qué A ver También entender Si yo estoy grabando De acuerdo Es lógico Que yo ¡Hola! Como mola el casco Que se te ve la barba Chaval Mira Y las manos no están bugadas ¿Y el espadote? ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira mi espada Ruiz! Así me gusta ¿Por qué no hablas, güey? Ahora Porque estaba haciendo una cosa Mira, ¿qué tenías en la boca? A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta Y te mandan flores A mí me gustan más grandes Que no me quepan la boca A nadie ¡Uh! Dame otra cosa flipado O sea A ver, a ver, a ver ¿Qué tal? ¡Madre mía! ¡Qué chulo! De facto Mira, mira Me parece aquí Que sea un hindú Con esto que ahí tengo en la frente ¡Hostia! ¡Cómo mola! A ver Quiero ver cuánto pega esto A mí lo pruebe A ver Contigo No, no, no Voy a buscar algo por ahí Y quiero ir a ver El... El... Uy, uy, espera Lagazo Estos lagazos, chicos y chicas La vais a entender Que es desde la última actualización de Ark Que no sabemos por qué Pasan ¿Vale? O sea, no es que haya nada Ahora vais a pedir ¿Hay niebla? Sí, hay niebla Y está lloviendo, lo sé Pero es que Es lo que pasa A veces no siempre A ver Quiero un animal Quiero un animal Aquí tienes uno Oye ¡Sas! Lo he matado ¿De qué? ¿De un espadazo? Espadazo nivel 20 Sí, 390 A ver yo Porque creo que también debe afectar el cuerpo El daño cuerpo a cuerpo ¿Sabes? A ver, vamos a ver el árbol Lo primero de todo Quiero ver el árbol ¡Uy, qué bonito! ¿No ha hecho nada en todo ¿No ha hecho nada en todo todavía? Pero ¿La verdad que meterle algo? A ver Aquí pone No dice nada A ver, voy a ver la descripción Del árbol Aquí abajo Un momentito Esto aquí A ver Árbol ¿Qué necesitamos? Eh, will produce los dos for free Ah, sí Necesitamos uno de madera dentro Se lo voy a poner Uno solo Uno Ponle tres por si acaso Me ha dicho que ponga uno Yo voy a hacerle caso Sí, que este árbol Luego te ahorca y la lías Mira, Zash Ah, ya lo tienes creado todo Que bueno Que yo me esperaba Que fuera a dar cosas del mod Yo también Me he estado a dar cosas del mod Pero no Las típicas mierdas de siempre Bueno, oye, mira No va mal, ¿sabes? Porque hay cosas de aquí Que nos pueden ir bien Sí, mira, Zan ¿Habría para tamear algún caballo? Sí, sí, sí Tenemos de todo ahora Y nada Ahora voy a probar Vamos Ya no voy a farmear nunca más Ya está Ya tenemos esto Ya tenemos el árbol de la vida Ahora mismo ¿Qué vamos a hacer? Rui, ¿tenemos el portal aún activo? Eh... Si no lo ha roto nadie Sí, seguirá allí Vale Pues lo que vamos a hacer, ¿vale? Es ir Rui, cógelo a redondas estas Que se le dan para invocar Yo voy a ir con el Zarpas Dejadme pasar, por favor Gracias Me acaba de echar De echar con Rui ¿Qué? ¿Cuántas llevo? ¿Todas? ¿16? ¿La mitad? No, yo que sé Lleva 8 para 8 bichos, ¿no? Vale A ver, vamos a probarlo Con aquí algún bicho Rui, ¿quieres alguno de tameo? Yo es que no quiero tamear nada Entonces... No, lo de tameo hace falta agua Pues vamos a sacar al... Creo que al que no se ha visto aún De momento Este lobo, yo me subo en él Sí Y como no se pueda de comer Se está muriendo ¿Por qué? Pero le entra hambre Sí, sí Le sale el icono Y me sale en rojo la pantalla Pero como no puede comer Pues coge carne Y forzale a comer Que no tiene barra de comida Ya, pero así se recuperará Aunque sea, entiendo yo No, no... En cuanto le doy comida Le sigue bajando la vida Así que... ¡JEM! ¡JEM! Ahí lo tienes A ver, ¿qué vida tienes? Nah, es un nivel 20 Es una basurilla Sale muy bajo 53 mil No, que tiene desagrado Yo creo que tiene Ya, pero yo me pongo al lado Para que me lleve algo Por lo menos Ya está, fuera Vale, ma... Ah, pero... ¿Qué? Saco más Saco aquí una jarta Saca alguno más Porque esto me ha sabido a poco Jartada De bichos Con palme Veo que voy a palmar Veo que voy a palmar De esta no está bien Y el Jesús Se va a despojonar Desde su palme No me deja sacar No me dejo A ver, a ver ¿Qué salen ya? Que no Pero que sale muy lentamente No me dejan hacer tos a la vez Por cierto Uno de los mods de Dinos Que tenemos No tiene bosses O sea El mod que es de este De este Zarpas No tiene bosses Así que Los únicos que tenemos Son estos Vamos a ver Si ponemos algún mod de bosses Para también enfrentarnos En más luchas Porque si no Ahora casi con el Zarpas Que ya está todo Te saca otro de todo Mira, 150 ese Por lo menos algo más ha durado Pero solo ha salido uno Sí, porque es que El problema es que Se van haciendo uno a uno Ustedes ganan hace Pues fuera el todo Venga, este 45 Venga, por tu caso Es que con el Zarpas Es una locura Si no, con el Zarpas Este Zarpas Hace muchísimo daño Venga, ya lo veis Bueno, ya está Ya está No sé si puse a pasar más No, no, no Que hay otro Hay otro en camino Si no, no estaría invocando ¿No, Ruiz? Ah, bueno Uff Que no te pega a ti, Ruiz Me ha puesto Tu vida ha sido de nada Un 20% Pongo bien, muchacho Un 20% saca Es... Sí Pero bueno Que no pasa nada No, no, no No pasa nada Bueno, sí, sí Espérate, espérate Espérate Que sobre todo Para el bicho Que me queda 14 segundos Cuidado que se me muere Que se me muere Que se me muere El Zarpas Como se te ha muere el Zarpas Que sí Que se ha cambiado el Zarpas Pero que 10 segundos Te lo aguanta, hombre Pero mira como baja Ah, no Ya ha parado de bajarle Se ha quedado en 140.000 En menos de la mitad Madre mía Menos mal que se te moría, eh O sea, a punto A ver Jesús Jesús Mira A ti lo que se te ha muerto ¿Sabes qué es? ¿Qué? El ordenador No, no se me ha muerto el ordenador Compañero Pues el Ark El Ark Aquí lo que se te ha muerto Es que digas Que se me muere Y tienes 140.000 de vida Madre mía Que envidioso que es Que envidioso que es el Jesús, eh Es que la gente después Lo pone en comentarios Dice ¿Por qué dice que se te muere Si tienes 10 segundos? Porque veo como va bajando la vida Veo que aún quedan segundos Y digo Uy, que se muere Llevao Porque soy previsor Es un previ Previ Previsor O sea Solo es de uno en uno Eso sí es exagerado Sí O no Encuesta Aquí arriba Pero que es mi vídeo Que dejaré yo las encuestas Que os queda Mala Pues la gente que lo pone en comentarios Venga Madre mía Yo no soy exagerado Pero digo las cosas Eh Cuidado Cuidado Rirri que yo me de ir Que yo no me puedo enfrentar Bueno Pues no pasa nada Y se queda Solo tiene 182.000 de vida Rirri que esto baja Que esto baja Otra ha salido Tú quédate por ahí Que voy a sacar muchos ¿Vale? Y luego venimos a por ellos Rirri 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 que de ir a casa Que Bueno vete a casa Que ellos están conmigo jugando Rirri ¿Sabes a cuánto está de vida mi Dino? ¿A cuánto? El mío a 120.000 A 4.000 A 2.000 A 200 Se ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto Ha muerto por primera vez Ha muerto Alarmas Alarmas Se cae el ar Todos mueren Hay 3, 2, 2, 3 Metidos en la Que gracia ¿Cuántos has sacado? Si le quedaban 140 No porque como saca porcentaje El otro listo Que está al otro lado El Exoci es exagerado Ha muerto Ha muerto por primera vez Exoci es exagerado Ha muerto Ha muerto por primera vez Tranquilo Aquí hay para matar 4 Dorrex ahora Bueno gente Un like por el Tericino muerto Y una tumba Siempre Las tumbas son buenas O sea El único Dino Que tenía ¿No? Vale, vale Pero que te presto un lobo El otro que tiene 40 No, no, tranquilo Tranquilo Venga yo te dejo un lobo mío No, no, es que aunque no me los dejáis Voy a ir con todos vuestros animales Hijos de puta ¿Qué habla? Ya ves tú los animales que tengo yo Si desaparecen Así que Tampoco es que no importa Goliat Ven que te vas a enfrentar A ver si no sigue llevando dos rex Ven Goliat A ver A ver si no sigue llevando dos rex A ver Lobos Tú Tú Llévalos Espérate No los tengas todavía Hombre A todos Venga Venga Pero espérate Que estoy sacando más bichos Que quiero tener un ejército Cuando vengas Jesús Esteban ¿Qué? Ahora no quieres ¿No Jesús? Ahora cuando Como son tus dinos No, eh Los míos ya murieron Anteriormente Pues Y los míos también El episodio Es la primera vez Que muere un bicho Del exoci En una batalla Hombre No, la segunda Los otros también murieron Venga, todos A pegarse Espérate Que estaba sacando más Jesús Espérate que me monte No No, pero tú te vienes Con nosotros A luchar Hasta la muerte No, que yo lo llevo Pa' casa Tranquilos Ah, pues ya está Venga, pa' casa Hay un 135 Eh Espérate Dale comida al lobo Que está crítico No, si no puedes Dale de comer Dale de comer Que le sube la vida Sí, pero lo justo es necesario ¿Qué? No, pero le va subiendo Le va subiendo Que se buguean Se buguean Vení vosotros Pues venga Vamos pa' allá Jesús Bueno, a lo mejor no se buguean Ya tiro Bueno, sí Vení pa' acá Que me ha divertido Que están rompiendo el portal Vamos, vamos, vamos Allá voy Hostia, hostia Me matará el lobo Un poco claro ¿Era el de nivel alto de Jesús? No, no El de nivel alto Eso lo he dejado pa' él Allá voy, eh Estoy llevando No ¿Nos veis venir? Voy, voy, voy Mira, primero me voy a enfrentar Contra este Venga Ahora contra La de esto Venga, venga, venga Vamos ¿Me estáis atollados? No, no, me estoy pegando aquí con otros bichos Ya, ¿sabes? Para prepararnos pa' la batalla Se me ha quedado uno pa' allá atrás Deja de darle al portal, muchacho Hombre Oye, Jesús ¿Por qué no vienes? Porque estoy dando Y come al bicho Pero enfrentate, eh Como a mí yo me tiene que... Si quita un 20% Y tengo un 30% de la vida No me sale rentable Lex Tranquilo No, tranquilo, tranquilo Mira ¿Qué se está peleando aquí ya? Ah, mi lobito Mira como ha atacado mi lobo Amado, mi campeón Te lo vas a cagar No, no, tienes el amo Voy a dejar a este también aquí Ni que ataque Venga, venga, venga Venga, venga Mira que el gorelo Así se los carga Ah, ha muerto mi lobo Ha muerto otro No Ese era mío Otro ha muerto Ah, ese era el, eso se vale Son duros No, no, pero ahí lo... Espera, espera, espera Que no está mal, eh No está mal Jesús, tranquilo Que ahora llevo yo al otro Lex ¿Qué? Que queda uno Que queda uno Que quiere matar a cuatro míos Que queda solo un dodo No sé si te das cuenta De que no es proporcional Sí que es proporcional Jesús Porque ha muerto mi único dino Van a morir los dinos de todos Porque ha muerto Además Yo no he hecho nada Que eres tú un manco No soy un manco Simplemente he dicho Va a morir Y tú metiéndote conmigo Tranquilo Que el otro lobo No te va a morir Se está cargando a los cuatro El otro Vamos para Lex Dame ese Que ese no hace daño Lex Que ese no vale Pues ven con el lobo Lex Que ese no vale Pues ven con el lobo Lex Osi Que tengo menos de Tengo un 40% de la vida Un toque Lex Osi Pues va Márcate la épica Y demuestra que eres Un buen jugador Es que no voy a marcar la épica Este lobo No quita tanta vida Se te da el mucho Tiene el 45% de la vida Un golpe Pero que lobo está aguantando tanto Se te da el mucho Aquí no llega nadie A ver que el lobo de Ese bicho hace 500 de daño Es absurdo llevarte eso al combate Volta tú te recuerdas a mí Pues tenemos un problema ahora Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que está en neutral este Tonto Pero que haces No te metas en la pelea Que me quemo, que me quemo Que Jesús, Jesús Que se me ha escapado el Goliat Sí, lo sé No, no, pero que de verdad Que no he querido, eh No, pues Si no lo quería ¿Por qué no lo dejaba en casa, compañero? Que no, que el Goliat está para allí Ah, vale, vale, vale Que no está peleando Pero que va por uno el Goliat Ah, no Se ha frenado El Lodo Rez Espérate, lo he podido mover Lo he podido mover Este, 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 este Debería estar siguiendo a Jesús Por eso se ha movido así Sí, sí, sí Pues ahora ya me dirás Ahora no tenemos dinos Y hemos de matar a todos estos Sí, que está el Lodo ahí vivo todavía 794 Lo estoy recuperando ¡Corro! Ya está, recuperado Vale, ya me ha pegado a mí Madre mía Vamos por aquí Pues Una Esto sería Un volver a empezar Pero no, no matamos a estos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estáis? Es que Jesús no quiere matarlos Jesús ha huido Me ha pegado Espérate que le recupere la vida Tengo menos vida ahora ¡Oh, lo que igual te has amado! Pero si Has perdido al Lodo Rez Es que lo estoy buscando No sé dónde está No lo veo Ahí, 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 ahí Ahí, ahí Ya hay otro país peleándose Ahí, ahí Lo veo, lo veo Ah, vale El otro El mío Que hasta la vivo Que no lo veía, tío ¡Oh, que me come! Este lobo no puedo aguantar mucho más Está recibiendo 2.000 todo el rato Tiene 120.000 de vida Vale Tiene 120.000 de vida Vale Buenísimo Vale, ya han muerto dos dinosaurios míos Maravilloso Y ya han muerto el único El único que tenía yo Y ya han muerto el único que yo tenía ¿No estoy dando cuenta que los Dodorrex no han perdido nada de vida? ¿Por qué? Porque se recupera si no atacamos Pues entonces ¡Bueno, ha sido tu culpa, Jesús! ¡Que vas pa' casa! Pues déjalo, déjalo Que vayan a casa Que nos rompen el árbol Nos tomamos por culo el árbol, tío El arcado ¡Pero Rui, no vengas! ¡No vengas! Rui, que te están siguiendo a ti ¡Corre para el otro lado! ¡Rui, que corras para el otro lado! ¡Ese tonto! Ese tonto Lo está teniendo a casa, tío ¡Rui, véértelo para el otro lado, tío! ¡He dado un animal en casa! No queda la casa Madre mía, eso no es una casa Por favor, hay uno Yo de verdad flipo Hacemos la armadura cheta y nos la revientan De un toque Oye, que tenemos una espada mágica, ¿por qué no la utilizas? Oye, que no para de seguirme, que me aburre ya Llévalo al obelisco Y cuando estén en el obelisco, suicídate Bueno, suicida, estamos tontos ¿O qué? ¡Jamás! Madre mía, como quiere no ser el primero En kills, ¿eh? En muertes, el Jesús Vale, tengo la solución ¿Todavía hay crafteándose algunos? No, ya no Pero no sé qué habrá ahora mismo Acá hay un Yuti que ha llegado hasta la orilla Uf, uf A ver, ¿hay alguno también hable? No, todos son bosses Me cago en Tiruy, tío Pero que no está en la casa, está la orilla de enfrente Y no nos ha visto, que es ciego Que es un topo Mira, estoy yendo para casa Volando, ¿sabes? Bueno, ahora el otro Ahora el otro, como un poco son volando Es Risas, te le llamaban también Que le estoy vigiando desde aquí Te está acercando al Yutira Tío, tú eres tonto, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 que no lo puedo controlar ¿Quién ha pegado al Yutira? Vale, que eres tonto, tío Que tú, ha pasado al lado Esto es divertido, esto tiene canción de Benny Hill Que no lo controlo, que no lo controlo Que no lo controlo Este tío es tonto, tío Que le está colpiendo el cuerpo Que no lo controlo